Durante siglos, el testigo nos condujo a un enfrentamiento final. Una batalla ganada a un gran costo. El futuro nos vuelve a pertenecer. Al fin, tenemos tiempo para procesar el dolor, para recordar a quienes construyeron un futuro que jamás verán. Viejos compañeros desaparecen y se forman nuevas amistades. Nos recordarán que la unidad es nuestra mayor fortaleza. Quizás un día, cuando la ciudad esté a salvo... Osiris y yo regresemos al sueño que creímos perdido para siempre... Crear nuestro propio éxodo en las estrellas... Y explorar el universo... Juntos.